Cinco episodios, todos en el Gran Mendoza, dos en Las Heras, dos en Godicruz, uno en Ciudad, tres de ellos con arma de fuego, otro con arma blanca, otro a golpes, que ahora los vamos a ir repasando uno por uno en orden cronológico. Arrancamos por el sábado a la una de la mañana, en las primeras horas del sábado, una mujer de 66 años, la que vemos en imágenes, Luisa Jacinta Coria, fue baleada en su domicilio ubicado en calle Aguado, al 2200, esto es en Las Heras, fue uno de sus familiares quien la encontró sin vida en el interior del domicilio y todo apunta a un familiar, más concretamente a un sobrino, que aparentemente hace poco recuperó su libertad, que tenía un problema con esta mujer por un tema de una propiedad que estaban disputando y que hoy por hoy la principal hipótesis es que sería el asesino más allá de que todavía no está detenido. Luego, ese mismo día, pero en horas de la noche, cerca de las 10 y media, Guillermo Nicolás Quinteros fue asesinado en el interior del barrio Chile, esto es en la zona de la triple frontera entre Goicruz, Maipú y Luján, más concretamente en esta esquina, en este boulevard de Errada, una de las arterias principales de ese lugar, y Cabo Inés. Allí fue encontrado sin vida, luego recibir un disparo de arma de fuego, valga la redundancia, en la zona del Pómulo, que le quitó la vía, pero además le llamó la atención a los investigadores de que la víctima fatal tenía puestos guantes y habían varias vainas servidas a su alrededor, como si él también hubiera estado disparando, más allá de que no tenía antecedentes penales, se sospecha que se trató de un enfrentamiento producido justamente por la disputa de la venta de drogas allí en el lugar. Ya en la jornada del domingo, cerca de las 3 de la mañana, en la puerta del Hospital Lago Mayor, llega un vehículo y deja abandonado a un menor de edad, malherido, y se dan a la fuga del lugar. Personal médico lo asiste al chico, lo ingresa a la guardia, pero lamentablemente no logran salvar su vida, ya que tenía múltiples puñaladas, en el tórax, en la espalda, en la cabeza. Más allá de eso, llama la atención que también entre sus prendas de ropa tenía más de 20 envoltorios de dosis de cocaína, y también dinero en efectivo. La víctima fatal fue identificada como Luciano Maximiliano Videla, de tan solo 15 años, y acorde a todo esto que acabo de relatar, creen que se habría metido a vender drogas en un lugar donde no debía, digamos, en el territorio de algún otro narcotraficante, y por esto es que lo terminaron asesinando. También en la madrugada del domingo, Juan Emiliano Jofré, 34 años, fue asesinado en este lugar, en calle Almas Fuerte, al 1300. Esto es en las inmediaciones de Martín Fierro y Olascuaga, ahí muy cerca de la feria de Las Heras, donde recibió impactos de bala tanto en el tórax y en el brazo izquierdo. Los vecinos dicen que lo vieron discutir con otra persona, que le termina efectuando disparos, tenía antecedentes penales, y por esto apunta un ajuste de cuentas. Y el que sería el único hecho de inseguridad de estos cinco sería la muerte de Juan Antonio García Sepúlveda, ocurría el domingo al mediodía, este hombre de 77 años, que fue encontrado sin vida en su casa ubicado en el barrio Esperanza 3, en el oeste de Goy Cruz, zona donde tiene injerencia la comisaría 40, que es la que estamos viendo en imágenes. Llega su sobrino al lugar porque desde el jueves... Este sería el único posiblemente vinculado a un episodio de inseguridad, ¿no? Claro, porque llega su sobrino, porque desde el jueves, que a este hombre no tenían señales de vida, llega el domingo al mediodía a su casa, le llama la atención que estaba la puerta entreabierta, ingresa y lo encuentra golpeado y atado de pies y de manos en el interior del baño. ¿Qué se presume? Que le entraron a robar, que lo golpearon, no de forma tan brusca para darle muerte, digamos, no es que tenía muchos golpes en zonas vitales, pero claro, sí lo dejan malherido, maniatado y además era un hombre que tenía una hemiplegia, por lo cual era muy difícil que pudiera zafar de esa situación y por esto es que termina perdiendo la vida. Todas las investigaciones, las cinco, quedaron en manos del fiscal de homicidios Gustavo Pirrelo, que hasta el momento no tienen detenciones, pero sí nos dicen que están bastante encaminadas.